Bueno, pues está ya con nosotros José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos, bienvenido. Muchas gracias. Y en medio, además de la polvareda que se ha montado precisamente con toda esta historia, Sosa Wagner, el eurodiputado que tiene, el principal eurodiputado que tiene, es el único, el principal. El cabeza de lista. El cabeza de lista que tiene UPyD. Bueno, ha escrito un artículo en el diario El Mundo y dice, ¿y nosotros por qué vamos separados de Ciudadanos? Dice, ¿por qué no abrimos un debate y nos dejamos de cuestiones personalistas y empezamos a plantear una opción seria? Dice, ¿por qué no lo debatimos? Bueno, la que se ha montado con la historia, ya les adelanto, Rosa Díez, sobre el artículo de Sosa Wagner, me dolieron las acusaciones, es injusto. Dice, bueno, pues no lo sé. Es la opinión de una persona que sobreentiendo que ha estado dentro. Girauta, por parte de Ciudadanos, sí que pide hacer todos los esfuerzos para formar un gran partido constitucionalista. Albert Rivera, ayer mismo, que por qué no, que adelante con los faroles. Rosa Díez, otras declaraciones, dolida y sorprendida. Las formas son inaceptables. Un guiño a Ciudadanos que parece recoger el guante. Tras la propuesta de Wagner, el secretario general de Ciudadanos, Matías Alonso, subraya las coincidencias que existen entre ambos partidos. Seguimos pensando que hay muchas más cosas en común, muchas más cosas que nos unen, que no discrepancias de fondo, que a mí me cuesta verlas. O sea, ahí, lógicamente, somos dos partidos distintos, pero discrepancias de fondo puede haber en cuestiones puntuales, pero no en la generalidad de la situación política que hay en España. La consigna es que, tal y como está España, es necesario un partido bisagra no nacionalista, por encima de siglas, que responda al interés general. Pues te hago la pregunta, José María, directamente, ¿por qué UPyD no quiere y por qué Ciudadanos sí quiere? Bueno, ¿por qué UPyD no quiere? Yo creo que se le tiene que preguntar a UPyD. ¿Por qué Ciudadanos quiere? Yo creo que lo hemos dicho en innumerables ocasiones, diferentes personas que tenemos responsabilidades en el partido, porque creemos que es necesario que en España... Perdóname, porque te está haciendo interferencias el móvil, no sé si lo puedes apagar. Lo apago. Y mientras le voy dando la palabra a Federico, me había pedido la palabra. Creo que es lógica la reacción de Rosa Díez. Te explico por qué. Yo creo que entre UPyD y Ciudadanos hay un cierto parentesco de electoral o de votante o de ideológico. Es decir, los dos son dos formaciones políticas que nacen del centro izquierda, más o menos. Estrategia. Estrategia, sí. Pero sin embargo hay una diferencia fundamental. Mientras que Ciudadanos es un partido que nace como respuesta a una necesidad de la ciudadanía, en Cataluña fundamentalmente en aquel momento, yo creo que luego se va extendiendo esa necesidad del resto de España, y no nace de un afán personalista, sin embargo UPyD es un partido que nace de la revancha, entre comillas, porque su líder tiene un objetivo claramente personalista. Ese es el problema de Rosario. Albert Rivera hacía unas declaraciones diciendo que era hora de dejar de pensar en siglas y pensar en el futuro de España. Claro, es que yo creo que eso, cualquier partido político que realmente tenga unos principios éticos respecto de llevar a cabo lo que pretende, tiene que poner por delante esos objetivos y esos principios antes que sus siglas y las personas que los dirigen. Entonces yo creo que queda muy claro en este caso que es necesario que... ¿Qué puede acabar ocurriendo? Porque este lance ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ciudadanos se ofrece a pactar y Rosa Díez dice que no. Claro, la gran diferencia en estos momentos es que se ha abierto voces internas en UPyD diciendo, a ver, esto será un criterio de Rosa Díez, los demás podemos no opinar esto. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? ¿Se puede llegar a esa fusión, a esa unión, alianzas? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, por parte de Ciudadanos ya se ha repetido como mínimo en tres ocasiones, y esta sería la cuarta, que estamos absolutamente dispuestos a unir esfuerzos para en las próximas elecciones y en diferentes convocatorias electorales poder unir todas las fuerzas para que los principios, que yo creo que son coincidentes en muchos ámbitos, tanto de Ciudadanos como de UPyD, puedan llegar a mayor número de personas. Lo que haga UPyD a partir de este momento y a partir de estas declaraciones e intenciones de Sosa Wagner, pues corresponde decidirlo a ellos. No somos nosotros quienes podemos interferir en sus procesos. Luego vamos a hablar, de hecho, de la reforma electoral que puede dar todavía más sentido a esta unión, porque si acaba siendo la lista más votada la que tiene que gobernar, como vayas con cuatro y el del bombo, te quedas fuera, claro. Hay la figura de Rosa Díez que ella jamás va a permitir, jamás que nadie... Hombre, sí, ella aceptaría que Ciudadanos se disolviera, se uniera, perdón, porque yo uniera en UPyD, y que pues Albert, que es una, yo lo conozco mucho, Albert, una magnífica persona, ¿no?, pues dejara la política y se volviera a la universidad y a la universidad. ¿Estaría dispuesto Albert a ese sacrificio? Hombre, yo creo que... Es decir, si es cuestión de personalismo, ¿se estaría dispuesto Albert a dejarlo, independientemente de que fuese bueno o malo, dejar ese partido en manos de Rosario? Los términos de esa unión de esfuerzos que se ha propugnado desde hace mucho por parte de Ciudadanos, tendrían que verse una vez que las dos partes hubieran manifestado su acuerdo en unir esfuerzos. De todos modos, parece bastante claro que, con lo que ha declarado Albert, de que se han de dejar de lado personalismos y siglas para llegar a esa unión de esfuerzos, pues parece claro que la intención de Albert no es... Déjame que le dé la palabra a la cena y que recuerde un dato que daba ayer Víctor Arribas, que la suma de los votos de Ciudadanos y de UPyD daría el mismo resultado, incluso un poquito más, que Podemos. Lo digo para que nos hagamos una idea de lo que se está hablando. Eso lo roban también a otro partido. Bueno, yo, quiero decir que lo primero es que hoy día ya, y menos informaciones de nuevo cuño, el autoritarismo, o como quiera llamarse, o el exceso de liderazgo, no vale. De todas formas, la pregunta... Por eso yo quería que lo escuchásemos, porque es que él ha estado, esta persona ha estado directamente. La pregunta que nos hacías es, ¿qué va a pasar? No se va a producir esa unión a corto plazo, porque Rosa 10 no quiere que se produzca. Segundo, tengo yo mis dudas de que la suma de Ciudadanos y UPyD arroje el porcentaje de votos que decía Víctor Arribas el otro día aquí, es decir, en torno a ese 10%, porque tanto en Ciudadanos, corréjeme si estoy equivocado, pero más en UPyD, no todo el mundo está conforme, ni sus electores están conformes, en general, con esa suma de fuerzas políticas. Si necesitas nuevos electores ante la suma, también se acercarían. Pero eso es una hipótesis, pero desde luego que la Unión no se va a producir a corto plazo. Y a mí la pregunta que me queda, porque esto lo sabéis en Ciudadanos, que Rosa 10 va a decir siempre, niet, es cuánto hay de trampa por parte de Ciudadanos y de Sosa Wagner en haber lanzado en este momento esta propuesta que le ha pillado a contrapía a Rosa 10. No, 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 yo creo que lo hace porque lo piensa, pero a mí me suena, pero como yo soy un poco retorcido, no, no, digo cuánto hay de trampa, sería una trampa sostenida en el tiempo, porque nosotros desde un principio siempre hemos dicho lo mismo. Sí, vosotros sí, pero en UPD no, pero la suma de la iniciativa de Sosa Wagner y la reacción tan inmediata por parte vuestra y especialmente de Albert Rivera, a mí me huele a argucia política para que Rosa 10 quede en evidencia que es el real obstáculo a que se produzca esa unión. Yo me equivoco, o yo me equivoco, yo llevo escuchándole a Albert la predisposición a Pactal Sí, 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 pero que sea que sí, lo de Rivera seguro, seguro, que sí, que sí, pero tengo mi interpretación acerca de las razones por las que Sosa Wagner ha podido en este concreto momento decir lo que ha dicho. Es cierto que antes no lo dijo, también es cierto que desde los orígenes de Unión, Progreso y Democracia este debate siempre ha estado ahí, sus bases siempre han suscitado este debate, ha habido opiniones diferenciadas, Sosa Wagner, como digo, hasta ahora no ha sacado el tema, pero claro, es que ha habido hace unos meses unas elecciones europeas que han arrojado un determinado resultado electoral que cambia el escenario para UPyD respecto de las expectativas que tenía anteriormente. Y lo único que hace Sosa Wagner es constatar que esas circunstancias que estaban dibujadas en el escenario, en la perspectiva de UPyD, antes de las europeas, han cambiado. Sí, pero... Y que eso puede... Es solamente un matiz. Bueno, y que si no, no avanzamos. Déjame que aclare una causa adicional que yo creo que también está, directamente en estos momentos, en la guantera de todos los políticos, que es de hecho de lo que hoy se estaba hablando. Rajoy confirmaba que va en serio en esa reforma electoral que va a hacer que la lista más votada sea la que tenga que gobernar. Esa es la cuestión. Si tú vas totalmente dividido, pues es muy posible que no ganes en ningún sitio. El trabajo que ha hecho UPyD en la limpieza de las cajas de ahorro ha sido el único partido que en Navarra, por ejemplo, en Castilla y León, en Madrid, y han puesto, han llevado al juez, porque ellos no estaban pringados en ese sentido. Yo creo que Sosa Bander se ve con Girauta y con NAR, que son gente de gran calidad, y le dicen, ¿qué demonios hacemos separados? Déjame que le pregunte sobre este asunto de la reforma electoral a la José María, como responsable de Ciudadanos, porque de hecho hoy, Francesc de Carreras recordaba en un artículo que la elección directa de alcalde la propuso el Partido Socialista. ¿Cuándo? Claro, en 1998. ¿Cuándo se firma la alianza estable precisamente para apoyarse, dejarse apoyar, etcétera, etcétera, con los nacionalistas? Bueno, es el famoso TINEL en el año 2003. Claro, cuando ellos no tenían esa estructura de apoyo permanente en el nacionalismo, es decir, todos los restos, para mí, les encantaba lo de la elección directa. En el momento en que se ven con el respaldo de esos apoyos, nacionalistas y demás, dicen, espérate, que ahora a mí lo que me interesa es entrar vía sumitas, no vía votación directa. ¿A vosotros, en Ciudadanos, qué os parece esta historia de que el alcalde o el grupo más votado tenga que ser obligatoriamente el alcalde? A ver, en primer lugar, yo creo que es evidente que el sistema electoral español, y más a nivel municipal, es mejorable. Ahora bien, lo que es evidente es que después de 40 años de democracia y de 40 años de... bueno, en este caso la ley electoral tiene menos, pero vamos, data del año 85, si no me equivoco, desde entonces este sistema no se ha cambiado y, curiosamente, ahora, a menos de nueve meses de unas elecciones municipales, pues el gobierno propone cambiarlo. Pero no está en su derecho. Bueno, sí, está en su derecho, pero los otros partidos políticos, en este caso yo como representante de uno de ellos, pues estamos en nuestro derecho de decir que nos parece sorprendente y nos parece que tiene una intencionalidad política bastante clara para evitar perder gobiernos. ¿Creéis que puede cambiar mucho el mapa de los ayuntamientos? Por ejemplo, en Cataluña. Bueno, está enseñando aquí un contertulio, un cambio, vaya, ahí se reflejan algunos cambios en... Explícalo, enseñadlo a pantalla, explícalo. Sí, bueno, básicamente... Ganaría nueve alcaldías, ¿qué fuente es? El Partido Popular... ¿O cómo está calculado? Es que esto lo he sacado antes y no tengo la fuente. ¿Pero con qué datos? De varias encuestas sobre intención de voto de cara a las municipales. Lo que se deduce de la intención... Deja de que tome a pantalla, si te parece. De la intención del Partido Popular es que con esta reforma consigue retener Madrid y Valencia, que en las encuestas estaba en cuestión, y ganaría nueve alcaldías más. Sinceramente, sinceramente... Es que es con lo que tenemos. Es decir, vamos a ver... Oye, de verdad, es imposible. Es decir, vamos a ver... Que acabe el... Si me dejáis decir una cosa, intento de dar la palabra en el momento. No creo que sea tanto, no creo que sea tanto para recuperar en un momento dado del ciclo político nueve alcaldías, porque cuando cambia el ciclo político, en un sistema como el que tenemos, que todavía, todavía es bipartidista, esto beneficiará al Partido Socialista. Precisamente por eso es una medida que en su momento propuso el Partido Socialista y ahora el Partido Popular la propone. ¿Por qué? Porque son los dos partidos beneficiarios del sistema bipartidista que tenemos en España. ¿Y por qué se propone ahora esto? Precisamente porque se está comprobando por parte de estos partidos hegemónicos y que dominan el sistema, que este sistema se está empezando a resquebrajar, que están surgiendo nuevos partidos. No solo Podemos, está Ciudadanos, está UPyD, que llevan más tiempo, pero la irrupción de Podemos ha sido un pequeño cataclismo político que hace acelerar las cosas. Y se teme que esto, con unas elecciones autonómicas a la vista, pues sea grave. Entonces, claro, este es el momento propicio, el momento adecuado para blindar este sistema. Y esto beneficiará igualmente a la persona. Independientemente de que beneficie más al Partido Popular y en su momento al Partido Socialista, por cierto, el Partido Socialista no se opone. El Partido Socialista lo que dice es que las reglas del juego a mitad del partido no está bien. Y sobre todo, cambiar las reglas del juego de un modelo global, solamente en el aspecto concreto de las municipales, tampoco parece de mucha higiene democrática. Pero perdona, es que lo que dice es más a mi favor. Si el Partido Socialista no se opone es que está abonando mi tesis. Y por cierto, se están manejando conceptos conceptos que no están claros todavía. Y es decir, no es lo mismo elegir directamente al alcalde que gobierne o que gobierne la lista más votada. Son dos conceptos diferentes y son dos modelos electorales diferentes. Por eso yo lo que digo y lo que dice el Partido Socialista creo que también es que si se va a hacer una reforma de ese calado que cambia las reglas del juego de quién gobierna, que sea globalmente impactada, por lo menos con el principal partido de la oposición. Si no lo quieren pactar, no lo quieren pactar ahora. Paco. Bueno, yo voy a hablar, yo ya me quedo... Paco, adelante. Claro, tres, tres. Es que yo no te digo que el bipartidismo... Yo haces bien de defenderlo, eh. Yo te digo que el bipartidismo sea malo. Te digo que es malo el blindaje del bipartidismo. No, pero ¿qué blindaje? Que es lo que se está tendiendo a hacer ahora. Pues ya, hasta os puede beneficiar, porque tenéis muy buenos candidatos. Yo creo que partís de una idea equivocada, ¿no? Si se consigue convencer al PP para que haga un sistema donde lo que tú votas es el alcalde, eso puede beneficiaros. Es decir, David Ortega, por ejemplo, en Madrid, es un buen alcalde de UPyD. En Barcelona, el B Rivera es un muy buen candidato donde se presente. Es decir, todo el mundo tiene buena figura. Solo te diré una cosa. Solo te diré una cosa. Tú dices, si conseguís convencer al PP, dices tú, Paco. Si conseguís convencer al PP, dices tú, Paco. A ver, que no se entiende, por favor. Josemaría. Si conseguís... Es decir, convencer al PP, dices tú, Paco. Yo solo te digo que cuando se inició toda esta deriva separatista en Cataluña, que tú conoces, igual o mejor que yo... Para mí, desgracia. Igual o mejor que yo... Ojalá mi tierra no estuviera en ese plano. Pues fue Albert Rivera quien pidió reunirse con Rajoy para hablar de este tema. Está todavía esperando que le diga, por favor, ven y vamos a hablar de algo. Grave error. Eso es... Claro, entonces, claro... Eso no me importa decirlo. Entonces, es lo que te digo. Los partidos que se aprovechan de un sistema bipartidista que tiende a blindarse, no van a favorecer, por la inercia de la política, que partidos nuevos, como Ciudadanos, como UPyD, como Podemos, puedan entrar en su sistema. ¿Pero tú crees que es bueno que en un ayuntamiento un alcalde saque el 45% de los votos, le falte un concejal, y se unan todos en una especie de ensalada de sí? Porque otra cosa es lo que decíais antes de 23... Que además no se ha presentado como tal. Claro, es impresionante. Yo no creo que sea bueno, pero existen otros métodos diferentes. Lo que aparece ya en algunas de las portadas, que además son declaraciones de ultimísima hora, bueno, Cameron ha suspendido sus vacaciones ante el riesgo precisamente de que haya una conexión británica. El hecho de que el verdugo hablase con un acento londinense, está diciendo en estos momentos fuentes oficiales británicas, revive el temor a la penetración del yihadismo en Occidente. Obama ha hecho unas declaraciones diciendo que va a ser implacable, que no piensa acceder a la crueldad del Estado Islámico. Y los extremistas, confirmo esa noticia que dábamos antes, amenazan con asesinar a un segundo reportero de Estados Unidos si no cesan los bombardeos en Irak. José María. Sí, yo quería un poco incidir en la idea que decía Federico. Esto nos hemos ahora sorprendido y quizás ha tenido más eco porque se trata de un periodista y además hay otro que está amenazado directamente por la misma persona que asesina a este periodista. Pero lo cierto es que desde hace ya varios meses, casi un año, que estas gentes, por denominarlas de alguna manera, vienen matando y asesinando población civil, mujeres, niños y de la misma manera brutal. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer ya mover la conciencia porque no es solo este pobre periodista al cual han asesinado brutalmente, sino millones de personas también inocentes. Y luego también, al hilo de lo que decía Federico, se refería a las relaciones que debemos tener con el mundo árabe moderado. Yo creo que hay que diferenciar el mundo árabe de también los musulmanes, porque no todos los musulmanes son árabes, ni viceversa. Y luego de esta gente. El islam moderado. Que esta gente es que, vaya, yo es que no sé cómo denominarla. El yihadismo. El yihadismo, sí. Es que tú hablabas antes al hilo de este concepto feliz de la alianza de civilizaciones. Es que esta gente es que no forma parte de ninguna civilización. No son civilizados. Son bestias. Son animales. Son salvajes.